Música Música Bienvenida a mi sueño, que era la gracia, hace mucho que te espero, bienvenida a mi alma, eres tú lo que más quiero, como bonita de rubia, me caíste desde el cielo, bienvenida a mi alma, tenemos este encuentro para siempre como mi alma, has llegado justo a ti. Música Bienvenida a mi sueño, que era la gracia, hace mucho que te espero, bienvenida a mi alma, eres tú lo que más quiero, como bonita de rubia, me caíste desde el cielo, bienvenida a mi alma, tenemos este encuentro para siempre, bienvenida a mi alma, has llegado justo a tiempo. Música